¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contra Punto Noticias? Estamos en su programa Elecciones 2019, rumbo a la 16ª Legislatura en Quintana Roo. Estamos en nuestras instalaciones ubicadas aquí en la Superbanzara 26 en Cancún Channel y este día nos visita y tenemos el gusto de tener con nosotros a Carlos Conde. Carlos Conde es el candidato para diputado del Distrito 2 por el Partido Movimiento Auténtico Social, un partido quintanarroense que por primera vez va a tener su prueba de juego el 2 de junio. Bienvenido Carlos. Muchas gracias Sergio, muchas gracias. ¿De dónde surge Carlos Conde? Pues Sergio, nosotros surgimos, Carlos Conde surge desde los años 90 aquí en Cancún, aunque sabemos que venimos de otro estado, venimos de Veracruz, pero yo me considero ya cancunense por adopción porque venimos como todos, venimos con la esperanza de una mejor calidad de vida, de tener empleo principalmente y tener seguridad. Entonces de ahí venimos, posteriormente pues estuvimos trabajando también en la zona hotelera, en lo que son como todos venimos a trabajar primero a la parte bonita de Cancún y después estoy trabajando todavía como taxista desde hace 26 años prácticamente y por eso conozco y vivo la realidad de nuestro Cancún. Hay una asociación civil que se llama Taxistas de Corazón, ¿no? Así es, también tenemos una asociación que se llama Taxistas de Corazón, la asociación civil, tenemos una cooperativa taxista también, entonces todo nuestro trabajo ha sido enfocado principalmente a la gestión social, al apoyo al bien común. ¿Y eso lo quieres trasladar al Congreso del Estado? Ahora sí, como hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido muy buena aceptación de la gente, es trasladar todo nuestro trabajo ahora a representar a nuestro pueblo, a representar a nuestra gente. Llevan 12 días caminando por las calles de Cancún del Distrito 2, ¿qué es lo principalmente que te piden? Sabemos que inseguridad es el primero, ¿no? Pero después de inseguridad, ¿qué te han pedido? Fíjate que siempre yo menciono a la gente de mi distrito como mis vecinos, soy de los pocos candidatos que viven donde está su distrito, yo vivo donde está la 103 a un lado, entonces sí, el tema de inseguridad te lo van a mencionar todos los candidatos y a lo mejor lo agarran todos como bandera, pero nosotros traemos, no solo ese tema, traemos 8 o 10 temas que son muy importantes, aparte de la inseguridad, todo el mundo nos dice que los servicios públicos municipales son pésimos, vamos a Vía Sotoch, sobre la avenida principal hay montones de basura, Galaxia del Sol lo mismo, los servicios públicos municipales nos dicen aparte el alumbrado también, o sea, sabemos que ese no es nuestro trabajo como diputados, no somos presidentes municipales, pero sí, nuestro trabajo principalmente va a ser darle respuesta a la gente, que cuando vayamos en los recorridos y la gente nos diga, oye Carlos, oye vecino, fíjate que tengo este problema, nosotros comunicarlo, retransmitirlo y también tenemos parte de nuestras atribuciones, es a través del presupuesto de egresos, destinar más recursos, porque Cancún es una ciudad muy importante, es una ciudad muy bonita, turísticamente hablando, la zona hotelera, incluso la Riviera Maya, donde entran muchas divisas, pero nuestra ciudad y principalmente Cancún, son las zonas irregulares y las zonas que están focalizadas con focos rojos, están totalmente olvidadas, abandonadas, y esas son parte principal de los problemas sociales que tenemos de índices delictivos. ¿Qué zonas abarca el Distrito 2? Tenemos aproximadamente 27 zonas, hablando primero de donde te mencioné, de la 103 hacia el fondo, tengo la región, lo que es la Hacienda Real del Caribe, Arrecifes, Calakmul, Prado Norte, Ciudad Natura, como son, aparte también las zonas irregulares, como es Cunamaya, Gregorio Sánchez, El Venado, Yaxé, tenemos aproximadamente 27, entre colonias irregulares y regiones, ahora llamadas Supermanzanas. Y seguramente en las zonas irregulares, te van a pedir, o sea, te pidieron regularizarlos, ese es un clamor de todos los años, cada vez que hay elecciones. Sí, fíjate que hay gente que me dice, tengo aquí viviendo 18 años, tengo viviendo 20 años, ya vi pasar tres gobiernos, ya vi pasar seis presidentes municipales, y cada vez que viene un candidato, incluso los mismos que vienen como candidatos a diputados, vienen y nos dicen lo mismo, te prometo, te prometo y te prometo, y ahorita no nos han cumplido, por eso ya casi no creemos en la gente. Entonces yo les hago mención, les digo, mire, nosotros tenemos una diferencia con los demás candidatos, de entrada no hemos sido políticos, somos realmente vecinos de este distrito, y hemos pasado también, y hemos vivido en regiones que eran ejido, que eran zonas irregulares como las 200, como las 500, y hemos visto cómo se hace el trabajo, cómo se tiene que hacer, el ejido es propiedad de la nación, lo dice el artículo 27 constitucional, y como propiedad de la nación, la única forma de regularlo se hace a través del registro agrario nacional, entonces de esa manera se convierte el ejido a propiedad privada, y ahora sí se puede trabajar con el plan de desarrollo urbano, para su regularización, y proveerle de servicios públicos municipales, entonces es una asignatura pendiente, que no debemos olvidar ya para esta próxima legislatura, que no debe ser trabajo solamente del ayuntamiento, o del gobierno del estado, debe integrarse de lleno el gobierno federal, sabemos que el presidente actual, el presidente de la república, es muy sensible a esos temas, y los cancunenses no nos merecemos seguir viviendo en esa situación, en zonas irregulares, o en zonas inseguras. Ha faltado voluntad política para subsanar ese problema, que afecta a la periferia de la ciudad, son más de 100 mil personas que viven en esos lugares, olvidados lamentablemente, el tema Uber, hay un candidato por allá que dice que va a apoyar con todo el ingreso de Uber, ¿tú qué opinas? Sí, fíjate que el tema no sólo de Uber, de cualquier plataforma digital, porque incluso en el sindicato tenemos dos plataformas digitales, funcionando perfectamente, tenemos la plataforma digital que se llama MyTaxiGo, tenemos la plataforma de taxi naranja también, tenemos otra que se llama CoachDriver, entonces el tema de Uber no es un tema de que no queremos plataformas digitales, o no queremos empresas extranjeras, porque aquí en Cancún tenemos todas las que se te puedan imaginar, todas las franquicias. Hablábamos de hoteles españoles. Hoteles españoles, tenemos Starbucks, tenemos McDonald's, tenemos todas, pero todos y cada uno de ellos respetan la ley, todos operan de manera legal, y el tema de Uber es eso, es un tema de legalidad, que tienen que ajustarse a la ley de transporte, la que teníamos anteriormente, y la que tenemos ahora, como la nueva ley de movilidad, es un tema de legalidad, solamente que respeten la ley, que cumplan como cumplen todos los demás, que den su servicio con concesiones, como en cualquier otra ciudad de Quintana Roo. Una campaña muy abostera, Carlos. Así es, de hecho, estas campañas, para todos, para todos los candidatos de todos los partidos, deben de ser austeras, vemos por ahí que algunos candidatos no están respetando, pero ya serán las autoridades que lo deben de decidir, porque están poniendo súper espectaculares, que cuestan mucho dinero. Entonces, no, nosotros caminamos, es caminar, 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 de mañana, de tarde y de noche, incluso por ahí también algunos reporteros, que nos han entrevistado en los tianguis, de Vía Sotoch Paraíso, a las 8 de la noche, nos dicen ustedes, son los únicos que caminan de noche, y más en este distrito que es muy conflictivo. Y nosotros le decimos, pues lo caminamos, porque lo hemos caminado durante 26, 27 años que llevamos trabajando acá, los conocemos, conocemos a los vecinos. Entonces, porque aparte, como andamos realmente austeros, entonces, pues no tenemos relojes que nos quiten, no tenemos cadenas que nos quiten, no llevamos dinero en la cartera, andamos caminando como ellos, como los vecinos, la gente se identifica con nosotros, la gente nos arropa, y nos protege también. Entonces, quiere decir que no hay temor para andar por las calles. Ningún temor, porque como dicen, el que nada debe, nada teme, si nos ha tocado ver casos de víctimas de daño colateral, una balacera y te toca un balazo, incluso a una compañera de nosotros, del distrito 6, a Cristina Ávila, que creo que estuvo en tu programa, tuvo un problema similar, que iba caminando, vio una balacera y se refugió. A eso nos exponemos todos los días, aquí en Cancún, entonces debemos de trabajar nosotros, principalmente como diputados, en la próxima legislatura, en ser coayudantes para la solución de ese problema, porque hoy escuchamos un pronunciamiento de que a nivel nacional la Guardia, la Guardia Nacional ya entra y empieza a operar en Cancún, aproximadamente por ahí de junio, julio, pero veníamos escuchando que ya incluso hay una ciudad militar aquí en Cancún y están inoperantes, porque había falta de reglamento, había falta de una ley que pueda darles ya ahora sí la facultad de operar, ya van a empezar. Pero en lo que ya van a empezar, pues ya llevamos muchos, muchos homicidios, hay muchos casos de extorsión, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Analizamos el semáforo delictivo, vemos cuáles son los delitos que van al alza y cuáles son los que van a la baja. Te pongo un ejemplo, el delito de secuestro va muy a la baja, pero ¿por qué? Porque se legisló para que el secuestro fuera cadena perpetua a los secuestradores. Entonces, vamos a meterle más también en el Código Penal como legisladores. Esa es la invitación que yo le voy a hacer a mis compañeros en la próxima legislatura, es reformar el Código Penal. Tenemos un Código Penal que ya tiene leyes desde 2010, 2012, 2014, alguna del 2016, pero de dos, tres años para acá ha subido los delitos graves, graves. Entonces, tenemos que también tener un Código Penal fuerte, un Código Penal que inhibe el delito, que los secuestradores, los extorsionadores digan, pues aquí en Quintana Roo la ley es muy dura, pues vámonos a otro lugar. Y así ha pasado, porque sabemos que mucha de la gente que viene del Inquid viene de fuera, no es la gente que está arraigada y que viene y ama a Cancún y trabaja por Cancún. Carlos Conde además se está preparando cada sábado yendo a la escuelita, para prepararse y estar mucho mejor cuando llegue al Congreso. Así es, nuestro trabajo principal como legisladores es hacer leyes, entonces para hacer leyes pues tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar de manera permanente, de manera constante. Tiene razón, si yo hoy todos los sábados sigo estudiando de manera permanente, ¿por qué? Porque lo vamos a necesitar para trabajar en el Congreso, porque no queremos que nos pase como pasa en la Cámara de Diputados Federal, que tenemos por allá algunos legisladores que pues eran actores de televisión o algunos son cantantes o deportistas que son gobernadores de algunos estados y que solo llegan a levantar la mano y que hacen de la política un circo, ¿por qué? porque realmente desconocen lo que están analizando, lo que están votando y solo siguen los lineamientos del partido y en ese sentido pues nosotros no tenemos un partido a nivel nacional que nos diga oye Carlos Conde cuando veas la entrevista no hables de esto, no digas esto, porque incluso también nos damos cuenta que aquí tenemos un partido en el poder, aquí en el ayuntamiento, en el municipio y los candidatos de ese partido pues no tocan temas centrales, torales, como son los servicios públicos municipales o la inseguridad porque dicen a lo mejor me regañan si digo algo malo sobre eso, nosotros no, la libertad de expresión garantizada en la constitución también es libertad de expresión que nos da el partido, nos da nuestro movimiento, movimiento auténtico social y nos la da para poder decir libremente lo que pensamos. El próximo 2 de junio va a ir la gente a votar por ti o por tus otros contendientes, por cierto, ¿los conoces? Conocemos a todos y cada uno de ellos, analizamos sus perfiles, hemos visto cómo suben y bajan algunos porque si ya me cambiaron a una que estaba en el 2, la mandaron al 3, el 3 me mandaron al 2, incluso el día anoche todavía surge la noticia también de uno de nuestros adversarios, el nombre de Chacho Salvidea que estaba inhabilitado, entonces sí ya se había hecho a través de otro partido una impugnación y ayer resolvió el Tecro en bajar su candidatura porque sí es ineligible para la candidatura y así como él conocemos a todos los demás, vemos quienes están por el, en ese caso no tenemos un candidato que vaya directamente por Morena, tenemos por el PT, tenemos un candidato del PT, incluso tenemos uno del PRI, que es Amaro, tenemos del PAN PRD que es Mauri Avendaño y tenemos también por allá de confianza a Rolando Alvarado, entonces conocemos a todos y cada uno de ellos, sabemos cuáles son sus habilidades, sus debilidades también, es parte de la estrategia política, nos hemos dirigido a ellos con respeto, igual hasta el momento ellos se han dirigido a nosotros con respeto, algunos de ellos incluso, por ahí tengo ahí a un amigo que está en otro partido, la política no debe dividir a los ciudadanos, por supuesto, incluso siempre lo hemos comentado, yo le he puesto hasta en mi portada de mi Face, muchas veces la política nos divide, la religión nos divide, el fútbol nos divide y al contrario, ahorita gane quien gane, tenemos que respetar los resultados y trabajar de la mano de ellos para mejorar nuestro Cancún, que ese es el objetivo principal que debemos de tener como representantes populares. El próximo 2 de junio, Carlos Conde, ¿por qué la gente debiera votar por ti? Parte de lo que te he mencionado, esa es mi carta que yo represento y que tengan también la convicción los ciudadanos de eso, de que yo voy a seguir preparándome, voy a seguir estudiando y voy a seguir trabajando en lo mismo que ha hecho todo el tiempo, en buscar el beneficio colectivo, en recuperar lo que teníamos en Cancún hace 30 años y te digo la verdad, yo viví en la Tumencushtal, la conoces por ahí en la región 91, entonces antes no había aires acondicionados tantos como hay ahora, vivíamos literalmente y dormíamos con las puertas y ventanas abiertas, esa era una realidad, entonces ahorita hacemos eso y amanecemos en el piso sin cama, sin teles, sin nada, entonces prácticamente es eso, en que yo voy a trabajar muy muy duro en recuperar eso, en recuperar lo que teníamos antes que era la seguridad, la paz que teníamos como cancúnenses y cómo se va a lograr eso, pues a través de un trabajo que tenemos que tener con las tres autoridades de gobierno, federal, estatal y municipal, debemos hacer un llamado muy muy enérgico al gobierno federal porque Cancún mete mucho dinero, Cancún, la Riviera Maya por divisas mete mucho dinero, entonces la federación también tiene que voltear a vernos y también tiene que darnos eso, tiene que darnos más armas para poder nosotros trabajar y armas me refiero a que tiene que darnos más seguridad a través de que haya más recursos, que haya más patrulla, haya más cámaras de vigilancia, que también haya más capacitación para los policías, que a los policías se les dé un mejor sueldo también porque muchas veces sé que no es pretexto pero dicen es que también nosotros le entramos también a la corrupción porque no nos pagan bien, bueno se le den buenas prestaciones que no tengan pretexto porque si yo veo muchos estados, te pongo un ejemplo Nuevo León, que los policías viven muy bien, que todas las patrullas también traen ahí una camarita interna y una externa para evitar que agarren al delincuente y lo bajen a la vuelta de la esquina, son parte de las estrategias, otra también obligar a las constructoras, un tema que hemos mencionado mucho, las casitas ahora miden 6 metros por 10 o 12 metros y ahí viven hasta 6 u 8 personas, no debe de ser, tenemos que también trabajar con las inmobiliarias en obligarlos a que tengamos terrenos de 10 por 20 como era antes, ¿por qué? porque de esa manera la gente puede vivir más tranquila, una, obligarlos a que tengan espacios, espacios dignos en áreas verdes, campos, que tengan domos también, que estén iluminados, que haya una caseta de seguridad, si se puede, Cancún, el estado tiene un presupuesto de 28 mil millones de pesos, el ayuntamiento ha aproximado de unos 5 mil millones de pesos, pero si aún así dicen que no son recursos suficientes, pues tenemos la federación que le jalen un poquito a los hoteleros, que le jalen un poquito a los que se están llevando el dinero a sus países y que también le meta más a Cancún porque los ciudadanos lo necesitamos y nos los merecemos porque somos realmente quienes dan el motor al trabajo que se hace diario. Excelente, gracias Carlos. Muchas gracias Sergio, a ti. Amigos de Cancún Channel y Contra.noticias, Carlos Conde, candidato del Distrito 2 por el Partido Movimiento Auténtico Social. Nosotros nos vemos en el próximo programa Elecciones 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!